WB PICTURES PRESENTA ¡Ay! ¡Ay! ya lo fue ya 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 a ahh a ah ke a ah a a f a ah ¡Gracias! 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 Jajajaja ¡Infrenar! ¡Es 소tGAN! P스를 gaspar ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Dios! ¿Sos pelotudo vos? ¡Dejá, rusa! ¿Cómo no te va a salir un clavado? ¡Ay, leen las de clavadas que te habrán mandado! ¡Tirate la tienta! ¡Mirame, mirame! ¡Dale! ¡Tirate la tienta! ¡Ya! ¡Dale! ¡Bian! ¡No puede ser este chico! ¡Le tengo miedo al agua! ¡Oh, mi amigo! ¿Cómo estás? Es una cara, chico. Elian López Y... Ezequiel Bianchi Yo me quedé con muchas ganas de hacer cosas. Por ejemplo... No, no, no. Acá no, acá no. Yo también me quedé con ganas de... Nunca jugué al béisbol, por ejemplo. Yo nunca... Nunca anduve en catamaran. Jamás. ¿Y vos, María Concha? ¿Vos sabés que...? Nunca tuve las cenas con un hombre. No sé... Lucía Alvarado Lozada. Un, dos, tres, cuatro... ¿Sabés lo que más extraño? ¿Sabés lo que más extraño? Me extraño las... Las facturas de la mañana... La vieja, el mate... Sí, yo también la extraño a tu vieja. ¿Qué? Eh, no, no, no. Digo, que extraño a mi mamá, a mi familia, a mis... A todos los míos, ¿no? Como vos estrenás a todos los tuyos. ¡Stop! Tienen sacado el colchón allá. ¿Quiénes? Ellos. ¿Quiénes? Ellos. ¿Quiénes? Ellos. No. Locura, más locura. ¿Quiénes? Dame unaagnanamor acá, eh. Kiev, digitó... ¿Hasta dónde se puede llegar? ¡Logrigo! ¡Dios! ¡Porcel! ¡Childa! ¡Childa! Busca algo a Dios, buscólo a Dios ¡Dios! ¡Te quemaste! Pará, boluda, que parezca un palito en acero, así Chile, pará ¿Trajiste otro calzoncillo? Digo, porque se te van a pasar los huevos y después yo no sé quién te va a bancar y quién te va a pasar la pomada No sé, fijate No ¡Excepto en el piso! ¡Pero que te tomes! ¡We're just trying to touch! ¡También te va a bancar! ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!